Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. México, aquí en la ciudad, ante la llegada de más de 5 millones de peregrinos a la Basílica de Guadalupe, la Cruz Roja Mexicana ya lanzó el operativo Bienvenido Peregrino 2014, lo cual tiene como objetivo, evidentemente, salvaguardar la integridad física de los visitantes a este recinto religioso. En este operativo, que se implementa desde hoy hasta el próximo domingo, participan más de 220 paramédicos, 22 ambulancias y 6 unidades especiales. Y es que además, lo sabemos de sobra, pues cada año muchos llegan insolados, deshidratados, cuando no de plano, con las rodillas completamente llagadas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.